En 142 en este momento, por razones de logística, por la hora y otras cuestiones también, bueno, pues estamos en condiciones solo de recibir por el momento a 200 participantes. Seguramente los rebasaremos, pero, bueno, pues bienvenidos una vez más. Bienvenida a la maestra Tere Matagüena que va a ser quien te presente. No solamente es organizadora, sino también será ponente dentro de este curso. La tendremos ya casi en la parte final. Pero bueno, pues queríamos que abrieras tú. Porque es en buena medida tu idea, en buena medida tu organización. Y pues nada, te agradecemos muchísimo. Si no es ahora, quizá al final el doctor Ramos se conecte para darles la bienvenida en este nuevo ciclo. Y pues, maestra Matagüena, la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Olivia, te agradecemos mucho esta presentación. La doctora Olivia Moreno Gamboa es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y profesora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación es la historia del libro en el periodo colonial, pero también de forma no tan importante o tan profunda o secundaria. Estudia la cultura musical del siglo XIX, participa en los seminarios de Historia de la Iglesia Nuevo Hispana y Música de la Nueva España en el México Independiente. Y sus últimos libros publicados son Autor, Devoto y Refinado Hipócrita, Fernando Martagón en la Inquisición del 2021, Las Letras y el Oficio, y el Oficio, Novo Hispanos en la Imprenta de México y Puebla en el siglo XVIII del 2018, Circulación y Comercio de Libros en la Nueva España, Dos Autos de la Inquisición en el 2016, La librería de Luis Mariano Iberra en la Ciudad de México, 1730-50, y Una cultura en movimiento, La prensa musical de la Ciudad de México entre 1866 y 1910, publicado en el 2019. Además ha publicado gran cantidad de artículos y capítulos de libros. Le damos la palabra a doctora Olivia Moreno Gamboa y nos congratulamos de que esta primera plática de este ciclo de conferencias sobre el libro en la Nueva España sea impartida por usted, que es especialista en el tema que hoy vamos a hablar. Muchas gracias y la oímos con gusto. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues les doy la bienvenida a todos a este ciclo de Historia del Libro en Nueva España. Y, bueno, me da mucho gusto, bueno, me da un poco de, me da nervios abrir el ciclo, pero también me da mucho gusto por dos razones. Bueno, primero porque es una oportunidad de darle la bienvenida a todos los colegas y agradecerles a todos los que van a participar en las siguientes sesiones. Y también porque creo que es una oportunidad para empezar este tema del comercio de libros, pues, hablando del lugar de donde venían la inmensa mayoría de los que circulaban en la Nueva España y en la América colonial, que es la Península Ibérica. No solo porque ahí se producía una gran cantidad de estos libros, sino porque también a partir de ahí, principalmente del centro de Madrid, de Castilla y Andalucía, pues, se redistribuían todas las impresos extranjeros, como le llamaban en la época para llamar a los libros que no se producían en el reino, es decir, en la península. A todos los libros extranjeros se concentraban en Castilla, en Andalucía, pues, para enviarse a América. Entonces, digamos que comenzaremos este ciclo y este largo viaje, desde su punto de partida, que sería España y la ciudad de Sevilla. Bueno, pues, ya quisiera decirles brevemente cómo voy a organizar esta charla. Voy a empezar hablando de la actualidad, haciendo un poco de referencia, como punto de partida a los testimonios que todavía se conservan, al patrimonio arquitectónico, y eso me va a permitir introducir el tema y centrarme en el espacio geográfico y cultural que es Andalucía. Después voy a ya abordar propiamente el tema del libro en la carrera de Indias. Es un tema muy, muy amplio y sobre el cual existen y se siguen haciendo muchas investigaciones, tanto en España como en América Latina. y me voy a centrar en un caso particular, como manera de ejemplo de cómo se llevaba a cabo este comercio internacional o en el espacio marítimo del Atlántico. Y bueno, también, a través de esta exposición, ir señalando aspectos muy generales del tema, del libro en la carrera de Indias. Habrá aspectos que no voy a tocar porque se van a desarrollar en otras sesiones, pero bueno, sí me interesa mucho desde ahorita señalar que la historia del libro, pues generalmente, muchos terminamos tocando distintos temas porque el libro te lleva por muchos caminos, como otros temas en la historia. Pero siempre hay un diálogo permanente entre distintos temas y una interdependencia de los temas, ¿no? No se puede hablar del comercio sin hablar de la imprenta, no se puede hablar de la circulación del libro sin hacer referencia a la Inquisición y al control y a la censura que ejercían los tribunales de la Inquisición en el mundo hispánico. También hacer referencia a la materialidad del libro, Es muy importante, a la tipografía, al diseño, para comprender, pues, también cómo se difundían los textos, ¿no? A través de qué soportes, de qué manera, con qué estilos y qué impacto tiene esto en la recepción, es decir, en los lectores. Entonces, nosotros vamos a situarnos en el punto intermedio, diríamos, ¿no? en este tema del comercio, pues, que nos va a centrar en lo que concierne a la distribución y a la venta de esta mercancía. El libro, bueno, aquí la vamos a tratar sobre todo como una mercancía, pero se le puede estudiar también desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la, digamos, a grandes líneas la organización de esta charla y también decirles que, bueno, al final, pues, dejaremos espacio para preguntas y comentarios y tener un diálogo. Bueno. Muy bien. Bueno. Nos vamos a situar, entonces, en Andalucía, en la provincia de Sevilla y particularmente en una ciudad llamada Arajal o el Arajal, como se le decía en el periodo colonial, en la época moderna. ¿Y por qué vamos a partir de esta ciudad? Bueno, Arajal es una ciudad que está muy cerca de Sevilla. Uno puede tomar un autobús y llegar en 30 minutos a esta pequeña ciudad. Ahorita tiene, pues, poco menos de 20 mil habitantes, más o menos así podrían darse una idea del tamaño de la ciudad, ¿no? En términos de población. Es una típica ciudad andaluza, ¿no? Con estas pequeñas calles, pinta de blanco, ¿no? Este aire que tienen estas ciudades que nos recuerdan también a las ciudades americanas, hispanoamericanas. Bueno, aquí tienen una foto de una calle de Arajal y del ayuntamiento. Bueno, es una ciudad que tiene varias iglesias muy importantes, por lo menos unas cinco o seis iglesias bastante grandes que han tenido distintas etapas de construcción, pero que más o menos la parte primitiva datan de finales del siglo XV o principios del XVI. Aquí les voy a mostrar solo algunas imágenes. Esta es la iglesia del convento de Nuestra Señora del Rosario, que es actualmente, sigue siendo un convento de clausura de monjas dominicas y esta iglesia se terminó de construir en 1608. Tiene un retablo precioso, ¿no? Que es del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII. Y hay también otras iglesias, ¿no? Aquí tienen una fotografía de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, otra de Nuestra Señora de la Victoria, que tiene un altar barroco también muy bonito dedicado a la Virgen del Cárdeno. La iglesia que me interesa destacar en esta charla es la iglesia del Santo Cristo, aquí la pueden ver. Esta iglesia era una primitiva ermita dedicada a San Sebastián, ¿no? Se construyó en el siglo XVI, prácticamente ya no queda nada de esa ermita. Después, más adelante, se construyó un hospital que se le dio a una orden hospitalaria, los hermanos obradores, y realmente toda la parte de la iglesia, el cuerpo importante, el templo, digamos, había una iglesia antigua, se demolió en los años 1740, principios de 40, se empezó a construir esta iglesia. Tiene varias etapas constructivas, pero digamos que se logra concluir en el lapso de dos décadas, entre 1743 hasta más o menos 67. Es una iglesia, un barroco colonial, es el estilo que podríamos adjudicarle, es una iglesia muy sencilla, de una sola nave, de planta de cruz latina, tiene, dividida en cinco tramos, tiene dos capillas laterales, una está dedicada a San Luis y la otra al Sagrado Corazón, y tiene un retable muy hermoso que se construyó en mediados del siglo XVIII y está dedicado al Cristo de la Misericordia, que es un señor atado a la columna, que lo pueden ver en esta imagen, y bueno, en realidad esta es una escultura ya de principios del siglo XX, sustituyó a otra más antigua, y la original fue destruida en un saqueo, y únicamente era una imagen considerada milagrosa, y se conserva la mano de esa antigua escultura, bueno, entonces se tuvo que rehacer, y este es el retablo mayor de esta iglesia, y que tiene influencia de, dice, la escuela de Jerónimo Balbás, que fue el autor del retablo de los Reyes de la Catedral de México. Bueno, la calle que pasa al lado de esta iglesia, de la Iglesia del Santo Cristo, que pueden ver aquí, esta calle como que va en subida, la iglesia está como en una pequeña colina, lleva el nombre de Juan Leonardo. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es Juan Leonardo? ¿Por qué una calle fue nombrada de esta manera, a diferencia de otras calles de Arajal, que hacen alusión a los templos, como también era en el periodo colonial en la Ciudad de México? Esta calle se denomina Juan Leonardo y parece ser un personaje tan común que no fue necesario añadir los apellidos. Entonces, ¿quién fue Juan Leonardo? Juan Leonardo Malo Manrique, o Juan Leonardo Manrique, como se hacía llamar al inicio de su trayectoria, fue un cargador a Indias sevillano, nació en esta ciudad, en esta villa de Arajal, y fue un mercader de libros en la Ciudad de México. Este es el caso, digamos, que me va a permitir hablar de este tema muy amplio, que es la carrera de Indias, y la trayectoria de este personaje permite ejemplificar una de las muchas formas, ¿no?, o modalidades como se llevaba a cabo el comercio de libros en la carrera de Indias, es decir, el comercio entre España y las colonias ultramarinas o las colonias hispanoamericanas, los puertos del Virrena. Bueno, ¿qué sabemos de este personaje ilustre aralense y que ha merecido la atención de varios historiadores y cronistas de la villa, que le han dedicado varios estudios? Bueno, él nació probablemente en la década de 1690, ¿no? Ahí un poco sigue la incógnita sobre la fecha exacta de su nacimiento, pero bueno, sabemos que nació a finales del siglo XVII en esta villa andaluza, muy joven se trasladó a Sevilla para empezar esta trayectoria en el comercio indiano. Fue cargador, es decir, voy a explicar un poco en qué consiste este término cargador, eran aquellos comerciantes o individuos que cargaban, es decir, que cargaban, embarcaban mercancías en los barcos, ¿no? en las flotas que iban a América. Para ser cargador había que estar habilitado, es decir, tener licencia para comerciar en los consulados de comerciantes, ¿no? Ya sea los de la península o bien los consulados americanos. Bueno, él se va a dedicar, esto va a ser su principal actividad, la de cargador y comerciante, ¿no? O sea, no solo lleva mercancías sino también compra y vende mercancías al por mayor para llevar en hacer estos viajes. Bueno, a eso se va a dedicar Juan Leonardo durante buena parte de la primera mitad del siglo XVIII, este es el periodo en el que nos vamos a ubicar en esta ocasión. Se sabe que fue primo del oidor de México Pedro Malo de Villavicencio pero todavía nos falta bastante documentación para poder saber hasta qué punto tenían realmente una relación estrecha, ¿no? Y cómo esta parentela le sirvió a Juan Leonardo para abrirse camino como coerciante en Indias. También por estudios que han hecho colegas de Andalucía, en particular Rafael Marín y José María Marín Humanes, han estudiado la faceta de Juan Leonardo Manrique como mecenas, mecenas en beneficio de su villa natal de entonces es un personaje que a nosotros nos interesa los que estudiamos el comercio de libros porque entre 1720 y probablemente finales de la década de 50 si no es un poco más, su principal actividad o lo que creemos con su principal actividad es el comercio de libros. El comercio de libros al mayoreo, ¿no? Tenemos que hacer esa distinción entre Sevilla y México. ¿Por qué decimos que Juan Leonardo fue un piadoso mecenas y por qué este personaje su nombre, ¿no? Su nombre está en una de las calles de Aragán porque él pagó la construcción de esta iglesia, la iglesia del Santo Cristo, Juan Leonardo Manrique fue el mecenas de esta iglesia, ya regresaré a este punto, pero esa es la razón por la cual esta calle que pasa al lado del Santo Cristo lleva su nombre, ¿no? Él es, y a partir de este interés, ¿no? Por el quienes fueron los mecenas de la iglesia, es que se le comenzó realmente a estudiar. Bueno, lo mal y lo bueno. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Ya, bueno. Entonces, bueno, una vez que nos adentramos un poco en la figura de Juan Leonardo Malo, quiero hacer unas, señalar algunos aspectos generales de la carrera de Indias. Bueno, se le conoce como carrera de Indias al comercio, ¿no? Al monopolio comercial que tuvo Castilla con las posiciones en América. Como Castilla fue la que descubrió, conquistó, evangelizó América, se arrogó el privilegio de tener, ¿no? El monopolio de el comercio con estos nuevos territorios. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el monopolio? ¿Por qué se le llama monopolio? ¿Y cuáles son las características? Bueno, es un monopolio porque está la navegación y navegación de barcos y el tránsito de pasajeros y mercancías está limitado a puertos únicos de salida y entrada. En el caso de Castilla o de la península, el puerto único de salida hasta principios del siglo, bueno, oficialmente hasta principios del siglo XVIII fue Sevilla y posteriormente se cambió la cabecera del comercio al puerto de Cádiz porque Cádiz tenía una situación geográfica mucho más accesible, digamos, asquilitaba mucho más el comercio porque estaba abierto al mar, a diferencia de Sevilla que era un puerto fluvial, ¿no? Entonces, conforme el tonelaje de los barcos fue aumentando con los siglos y fue aumentando el volumen del comercio, pues se hizo muy complicada la navegación de estos grandes barcos por el río Guadalquivir, ¿no? Hasta encontrar la salida al Atlántico. Entonces, bueno, se establecen estos puertos únicos para tener un control eficiente de la navegación y del cobro de los impuestos, Cobrar impuestos es uno de los propósitos de esta organización. Se va a establecer lo que se conoce como la casa de contratación que es la que va a organizar todo este tráfico, ¿no? Tanto de barcos, de personas, de mercancías, etcétera. Y también, paralelamente, van a existir gremios de comerciantes, ¿no? En donde solamente un grupo, un selecto grupo de mercaderes mayoristas que forman parte de estos consulados, el consulado no solo es un gremio, también es un tribunal que va a ayudar a solucionar pleitos entre los mercaderes, etcétera, ¿no? Cobrar las fortunas de los indianos que morían en América, ¿no? De los comerciantes peninsulares, bueno, estos consulados van a tener un control muy importante del comercio de un lado y otro del Atlántico y había que formar parte del consulado, estar matriculado para poder comerciar, o sea, no cualquier persona podía comerciar, ¿no? Tenían que presentar expedientes de limpieza de sangre para pertenecer al consulado, tener cierto nivel de fortuna, etcétera, Una serie de características que son muy comunes a esta época, ¿no? Para pertenecer a los gremios, distintos tipos de gremios, pues se tiene que cumplir con unas características. Bueno, también lo que hace a la carrera de Indias, ¿no? Una característica importante es la navegación por medio de flotas y baliones, Todos sabemos estas famosas flotas, ¿no? que van a ir aumentando el número de barcos, el tonelaje también de los barcos. Ya para esta época en la que nos encontramos, ¿no? Primera mitad del 18, pues son flotas muy grandes, ¿no? Están formadas a veces entre, no sé, 10, 15 barcos mercantes de tonelajes muy grandes, entre 300 y 500 toneladas, incluso algunos más grandes, y están, van a estar protegidos por barcos de guerra, ¿no? La almiranta, la capitana, ahí van, esos son barcos de la corona y van a ir cuidando, ¿no? Estas flotas, pues de los ataques, sobre todo de los enemigos que por esta época pues está bastante movida toda la la política europea. También establece este monopolio, la carrera indiana, rutas y fechas fijas de salida, ¿no? Que en los hechos no se van a respetar, ¿no? Es decir, al principio se enviaban cada año las flotas, ¿no? Después estas salidas se van a ir espaciando también porque los comerciantes van a, digamos, no solamente porque es difícil organizar una flota y lleva mucho tiempo cargar las mercancías, sino también porque los mercaderes peninsulares pues ya para finales del siglo XVII y XVIII artificialmente generan escasez en las colonias para, no envían barcos durante varios años para que una vez que lleguen pues puedan vender la mercancía al precio que ellos quieran, Es una manera de inflar los precios, ¿no? Son juegos del comercio y también, bueno, en cuanto a las fechas de salida pues eso responde sobre todo a cuestiones climatológicas, ¿no? Que aprovechan los vientos, entonces tienen que salir en determinadas épocas, que no les toque la época de huracanes sobre todo en Antillas, entonces, bueno, son varios elementos los que se toman en cuenta para organizar toda esta actividad que es sumamente compleja, ¿no? Sumamente compleja y bueno, es muy importante conocer para los que se interesan o los que nos gusta este tema del comercio atlántico pues entender cómo funciona, ¿no? Habrán las líneas, ¿no? A veces ya se va uno metiendo cada vez más, pero digamos, bueno, esto me permite mostrar cuáles, digamos, las características, cómo las características de la carrera de Indias, su manera de funcionar y los conflictos que va a tener los problemas, las dificultades que tiene sobre todo en este periodo, en la primera mitad del siglo XVIII, cómo van a incidir en el comercio de libros, ¿no? Eso sobre todo la razón por la que es importante entender. En buena medida el tráfico de libros entre la península y las colonias está supeditado a estas características y también a los conflictos que se van a dar en este periodo, las guerras entre España y las potencias enemigas, pues afectan el comercio en general y también obviamente el comercio de libros que es una más, una mercancía más de las que se envían en estos barrios. Bueno, ¿cómo estudiamos el comercio ultramarino del libro? Existen varias fuentes, pero una muy importante y la que se han apoyado los investigadores, Carlos Alberto González Sánchez, que fue pionero en el tema, se conoce como registros de flotas y navíos, son unos gruesos volúmenes legajos que se guardan en el Archivo General de Indias y esta fuente tiene sobre todo un carácter fiscal, estos registros los realizaba la Casa de Contratación, es la instancia que organizaba el comercio, la Casa de Contratación con la finalidad de cobrar estos derechos que tenían que pagar los mercaderes por las distintas mercancías que cargaban, hacía el registro puntual de las personas, de los comerciantes y de las mercancías que llevaban en los barcos y de estos impuestos. Aquí les doy el ejemplo de dos folios de un registro de navíos y en marcado en rojo en el recuadro rojo pueden ver el registro de unos cajones de libros, ¿no? Dicen dicho día despachó don Manuel Clemente Requejo cuatro cajones número uno, cuatro, seis y siete el número ocho, no, pero el número uno de libros, ¿no? Y la cantidad que tiene que pagar. El libro, es importante hacer la aclaración, el libro no pagaba impuestos. Desde la época los reyes católicos exentaron al libro de pagar impuestos por su transporte, pero en el caso del comercio ultramarino el libro sí pagaba un impuesto que era la avería de armada, que era un impuesto que servía para mantener los barcos de guerra que cuidaban las flotas. Era el único impuesto que pagaba el libro, pero en general fue una mercancía que estuvo exenta de estos derechos, ¿no? Fue una manera de los reyes católicos de fomentar el comercio desde ese entonces y bueno, ya hasta el periodo de finales del 18, durante el reinado de Carlos III, se le volvió a poner un impuesto al comercio de libros. Entonces, bueno, tenemos esta fuente que es sumamente importante, es la fuente que utilizó Pierre Chaunlou para hacer su historia del comercio atlántico, también García Vaquero, y hay estos registros de flotas y también de navíos que viajaban sueltos, ¿no? que se conocen como navíos de registro. Otra, digamos, parte de esta fuente, el libro tiene que ver con el control y la censura del libro. El libro, por ser una mercancía distinta de otra índole, tenía que cumplir con un requisito adicional pues que no se le aplicaba a los demás productos, ¿no? A las telas, las herramientas, etcétera, ¿no? Los barriles de vino, ¿no? El libro pues por tener justamente este carácter de mercancía cultural, ¿no? De soporte de difusión de textos y de ideas, pues estaba bajo el control de la Inquisición. Entonces, la Inquisición también cuidaba este tráfico de libros de un lado a otro del Atlántico y en estos registros de navíos nosotros podemos encontrar memorias, las memorias de los libros que presentaban los mercaderes a la Inquisición, los sujetos, los comerciantes y también los particulares que querían llevar libros a América, ya sea para vender o ya sea para su uso personal, por ejemplo, las órdenes religiosas, los obispos, los funcionarios que se estaban trasladando a América con sus bibliotecas, tenían que presentar una memoria o un inventario, un listado de los títulos que iban a llevar, de las obras que iban a llevar en sus baúles, en su equipaje personal entre su ropa. Esta, por ejemplo, es una memoria que presenta un mercader de origen flamenco, ya vecino de Sevilla, Benito de Israel, y esta es una, está pidiéndole permiso al comisario de la Inquisición de Sevilla para poder enviar X número de cajones de libros, aquí lo pueden ver, en el cajón 1 van estos libros y en el cajón número 2 van estos otros, ¿no? Entonces, la finalidad de estas memorias era obtener el pase, ¿no? La aprobación del comisario, el comisario al final de la memoria escribía una pequeña leyenda donde decía, he visto estos libros, ninguno es prohibido y pueden pasar libremente, ¿no? Pueden salir libremente de Sevilla, embarcarse, o de Cádiz, ¿no? Dependiendo. Estas son las fuentes muy importantes para estudiar el comercio, para estudiar a los personajes que se involucraron en esta actividad para poder también reconstruir estas redes del comercio, que había muchas, ¿no? ¿Cuál era la relación entre estos individuos? El volumen de su comercio, los distintos momentos, ¿no? Crisis, momentos de auge de su actividad, pero no es la única. También, digamos, un complemento muy importante en este tema son los protocolos notariales, tanto los de Sevilla, si uno se quiere profundizar, sobre todo en los mercaderes peninsulares, o bien también los protocolos de Cádiz, que ahora están todos digitalizados, se pueden acceder a ellos en línea, y también los protocolos de México, ¿no? Y de otras ciudades, ¿no? Pero los de Sevilla son muy importantes para estudiar estos temas, y bueno, también obviamente hay toda una serie de fuentes adicionales, pero digamos que estos han sido, estas han sido fundamentales en los estudios sobre el comercio de libros en la carrera de India y los mercaderes mayoristas de libros. Bueno, Juan Leonardo Malo Manrique, regresando a este personaje que nos permite ejemplificar esta actividad, Juan Leonardo arranca su trayectoria en la carrera de indias después de la guerra de sucesión española. Durante esta primera década del siglo, ¿no? Sabemos, se libra una guerra muy larga y muy cruel entre España e Inglaterra, principalmente, también los Países Bajos y el imperio por la sucesión a la corona española. Ya sabemos que es el momento en donde, no me voy a extender en esto que sería todo un tema muy largo, pero bueno, es el momento en el cual los Borbones, ¿no? Una familia de origen francés o para el nieto de Luis XIV acceden al trono de España, ¿no? Es el final de los Austrias, ¿no? De esta dinastía y entran los Borbones a gobernar el imperio de España. Entonces, después de una guerra que finalmente ganan ellos, ganan los Borbones, pero en estos años por lo que conciera el comercio, ¿no? El comercio en la carrera india se ve muy afectado, ¿no? Salen, dejan de salir flotas en estos años, salen flotas pequeñas, sobre todo algunos navíos que viajan de manera suelta o solos, ¿no? Que eso les permite navegar mucho más rápido y evadir los ataques enemigos. Hay ataques en los puertos, los puertos quedan algunos destruidos. Entonces, bueno, se dificulta muchísimo el comercio, también la salida de pasajeros. Es un momento que implica muchos riesgos para cualquier persona que se quiera en barca. Entonces, bueno, finalmente ya una vez las colonias obviamente se ven muy afectadas, ¿no? Están con desabasto muy importante de estas mercancías y también de papel, ¿no? En estos años, por ejemplo, deja de llegar papel, ¿no? Por los años 1705, 6, las imprentas de la Ciudad de México prácticamente se paran porque no tienen papel para imprimir el papel que usaban las imprentas, ¿no? Y la mayoría de la administración y la burocracia venía de Europa, ¿no? A través de las redes de la carrera de inglés. Entonces, bueno, eso es un poco para centrarnos en nuestro tema. Y, Juan Leonardo, entonces, una vez que pasa este conflicto, político y comercial, ¿no? Él empieza realmente ya su carrera, más o menos en 1720, es el momento en el que él hace su primer viaje a América, ¿no? Eso es lo que sabemos. Tendría entonces, si nació a finales del siglo XVII, para 1720 estamos hablando de Juan Leonardo de veintitantos años, ¿no? quizás rozando los 30 y pues ya para este momento es un hombre hecho y derecho, ¿no? Que está empezando su aventura en la carrera indiana y haciendo la América, como se decía en esa época. Juan Leonardo va a hacer cuatro viajes de ida y vuelta siempre en las flotas a la de España. Se va a embarcar en alguno de los navíos que conforman estas flotas, va a salir del puerto de Cádiz, ¿no? Bueno, de Sevilla se va a Cádiz y ahí se va a embarcar después de haberse encargado de organizar todos sus flotes de mercancías, de registrar las mercancías, de subirlas a los barcos, etcétera. Y él mismo se embarcaba para ir cuidando la mercancía, o sea, para asegurar que la mercancía llegara a Nueva España y una vez que llegara esta mercancía empezara a distribuirla, ¿no? Entregársela a sus propietarios y también él hacer sus propias vendas. Entonces, hace cuatro viajes entre 1720 y 1729 más o menos las flotas salían a mediados del año, tardaban dos meses en llegar, ¿no? Dependiendo de las condiciones y del tamaño de la flota y, bueno, él permanecía en Nueva España, ¿no? Principalmente en la Ciudad de México, ahí se quedaba Juan Leonardo durante un año, pues, haciendo sus negocios y después regresaba a la península, regresaba a Sevilla y hay documentación que nos indica que siempre regresaba, ¿no? O sea, llegaba a Sevilla y regresaba a su villa natal. En 1732 se embarca en la flota de nuevo a Veracruz y, pero ya no regresa, ¿no? Ese es el último viaje que va a hacer, ¿no? Entonces, tenemos a un personaje, ¿no? Haciendo estos complicados viajes, debió ser sumamente cansado y pesado y arriesgado a hacer estos viajes, pero, bueno, a eso se dedicaban muchos cargadores de la carrera de Indias, ¿no? Tanto, digamos, en México, ¿no? También los mexicanos, ¿no? Los no hispanos iban, regresaban y esa era la actividad de estos personajes. Algunos de ellos se enriquecieron, ¿no? Al grado de poder volverse hacendados, de comprar incluso títulos nobiliarios a la corona, pero empezaron su carrera así, haciendo, viajando, ellos mismos cargando las mercancías, desembarcándolas y durante muchos años, pues así, escalando en esas redes, en esas redes complejas de comerciantes, ¿no? Siempre había, bueno, ya, digamos, el jefe de la red, ¿no? El comerciante más encumbrado, el tío, digamos, empleaba a los hijos, a los sobrinos, a parientes, ¿no? Conformaba con ellos una red, ¿no? Que estaba basada, estaban basadas en lazos familiares, no era muy importante para los negocios, ¿no? Había que tener, había que formar estas sociedades y estas redes con personas de la familia a las que se les podía tener confianza, porque no solamente se les estaba confiando la mercancía, ¿no? Mercancías de valor, ¿no? Muy alto, sino también el dinero que iban a cobrar, ¿no? Vendían la mercancía, cobraban en plata mexicana, ¿no? Que tenía mucho más valor que la plata española y regresaban las flotas pues con todo este dinero. Entonces, son redes que están en donde la confianza es un elemento fundamental y por eso no debe extrañarnos que estos mercaderes pues sean familiares, ¿no? Sean primos, sean hermanos, sean tíos, sean sobrinos, etcétera. La última flota en la que se embarcó Juan Leonardo fue una flota muy importante en términos de volumen. Aquí solamente les ejemplifico los cargamentos de libros que llevó esa flota. Es una investigación que realicé hace tiempo, siguiendo estos trabajos pioneros, ¿no? De Carlos Alberto González Sánchez, de Pedro Rueda, de Cristina Gómez para el caso de México, en donde se han hecho estas aproximaciones cuantitativas del tráfico de libros. Esta flota llevó más de mil cajas de libros. Aquí tienen desglosados los nombres de los navíos, que son muy bonitos. Siempre tenían el nombre de un santo y de una virgen y además sus alias, ¿no? que eran un poco más nombres más mundanos o seglares. Y pueden ver, ¿no? La cantidad de libros que llevó esta flota fue muy importante. La anterior, la de 29, más o menos llevó unos 700, 600, 700 cajas. No es muy claro el dato porque estaban mezclados con otros, con medicinas. Entonces, bueno, más o menos el registro apuntaba a unas 800 cajas de libros y medicamentos, pero aquí tenemos un estudio más detallado que sí nos permite decir cuánto llevaba. Bueno, estas cifras son estimativas, ¿no? Simplemente nos dan una idea como investigadores de cómo va aumentando el comercio de libros o bien en qué momentos entra en ciertas crisis, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo de esta actividad? Pero, o sea, aquí ponemos cifras exactas pero sabemos que puede ser más o puede ser menos porque pues es muy difícil determinar cuántos libros cabían en un cajón. Aquí tienen una imagen que tomé justamente del libro de Pedro Rueda. tienen a un comerciante o bueno una persona que está poniendo los nombres ¿no? Las iniciales de los de algún mercader en estas cajas. La forma de reconocer los bultos era poner las iniciales del mercader que las estaba llevando o bien del propietario de la mercancía ¿no? ¿Cuántos libros cabían en estas cajas? Pues dependiendo del tamaño del libro de si el libro iba encuadernado o no si iba simplemente ya doblado ¿no? en resma etcétera ¿no? Es difícil realmente decir simplemente son son trabajos que nos dan una idea muy general del volumen del comercio pero bueno Cristina Gómez apuntó un trabajo en su libro que en uno de estos cajones una de estas cajas de medio porte si tenían distintas medidas podían llevarse alrededor de 100 libros en formato cuarto ¿no? Es un formato mediano no de bolsillo un poco más grande entonces es más o menos si convertimos estas cajas estamos hablando ya de miles y miles de libros bueno vamos aquí lo que quiero apuntar es en el caso particular de Juan Leonardo Manrique es que él comienza su trayectoria en la carrera de indias llevando mercancías de todo tipo ¿no? o sea él incluso en la primera flota en la que él se embarca la de 1720 es realmente muy poco lo que lleva de libros apenas lleva unas cuantas cajas ¿no? sobre todo va a llevar telas y lleva mercadería diversa no lleva productos comestibles ¿no? vino eso no eran sobre todo mercancías probablemente importadas de otros lugares de Europa y muchas telas ¿no? telas hechas en los Países Bajos conforme va pasando el tiempo el libro se va volviendo una mercancía cada vez más importante en sus cargamentos para 1723 ¿no? que era esta flota que sale a Veracruz que se conformó por 18 barcos Juan Leonardo va a cargar en cuatro navíos perdón en tres estos que tienen aquí 27 cajas de libros ¿no? podríamos decir que alrededor de unos 3000 libros ¿no? algo así ¿no? estos son los nombres de los barcos en donde cargan los libros eso lo sabemos por esta fuente con los registros de navíos pero casi 10 años después en la de 1732 ya les mencionaba que fue una flota muy grande que es la última en la que él va a viajar va a llevar 323 cajas de libros es un aumento brutal el de su comercio de libros pero hay que decir que tanto él como muchos otros cargadores ¿no? no son dueños de toda la mercancía que llevan a su nombre es decir una parte de lo que ellos llevan si lo están pagando ellos lo están comprando con su con su dinero ¿no? o lo están ellos financiando para venderlo y ganar y otra parte la llevan a nombre de otros comerciantes o particulares es decir hacen las veces de encomenderos ¿no? se dedican a ser simplemente intermediarios y a medida que un cargador va haciendo fortuna va invirtiendo cada vez más dinero en comprar mercancías para su propio beneficio pero aún así va a seguir haciendo de encomenderos pero en el caso de Malo Manrique vemos que él va a cada vez más va a llevar cada vez más libros ¿no? o sea al punto de que se vuelve en el caso de esta flota el segundo comerciante más importante ¿no? en términos de volumen de libros cargados y también señalar que cada vez más invierte su propio dinero en el libro ¿no? se va a volver un mercader de libros ¿no? empieza como encomendero como intermediario y conforme pasa el tiempo ¿no? a lo largo de estos viajes de estos de estas dos décadas él se va a ir involucrando cada vez más en el comercio y en la distribución de libros pero no solo eso a diferencia de otros comerciantes de libros cargadores de la carrera de indias Manrique se involucró a otro nivel en el negocio de libros se convirtió en costeador de impresos es decir este término de mercader de libros dice que no puedo en el mundo del comercio hace alusión a una a un comerciante a un capitalista que financia la edición de un libro o muchas ediciones y se lo encarga a un impresor le paga un impresor para que publique un libro y este comerciante se queda con la impresión solamente le va a pagar al impresor por sus servicios tipográficos sus servicios editoriales que digamos hoy pero él se va a quedar con esta edición y se va a encargar de venderla es una manera de recuperar su inversión y ganar Juan Leonardo va a llevar a cabo esta actividad de cara sobre todo al mercado nuevo hispano aquí tenemos aquí les pongo dos ejemplos pero hay otros en donde encontramos el nombre de Juan Leonardo así como también en la calle de Aragán a costa de Juan Leonardo él paga esta obra estos dos tomos de las obras de Lorenzo Gracián y contrata a José de Ayala y a Laura de Hermosilla que esta es sin duda José de Ayala tiene una imprenta aparece también en otros impresos como impresor en Sevilla pero está casado con Laura de Hermosilla que pertenece a la familia de los Hermosilla que es una de las más importantes familias de impresores y libreros en este momento digamos el fundador de esta dinastía fue Lucas Martín de Hermosilla y probablemente Laura sea una hija o sobrina de alguno de los hijos de Lucas entonces Juan Leonardo existe esto lo sabemos porque está el contrato en los protocolos de Sevilla Juan Leonardo contrata a estos impresores para que publiquen esta obra que tiene muchísima venta es un bestseller tiene mucha demanda en América y es muy interesante ver como el mismo unos meses antes de que él se embarque en la flota de que empieza a cargar sus mercancías él hace este contrato les da varios adelantos de dinero incluso les da el papel que tenía acceso a papel y también además de libros llegó a a comerciar con papel no mucho pero sí también llegó papel a Nueva España él les da el papel necesario para publicar esta edición y la recoge ¿no? poquito antes de embarcarse también ese mismo año en 1732 costea esta esta obra ¿no? las reflexiones santas o máximas para también llevarla a Nueva España sabemos por las memorias que él presenta ¿no? a la Inquisición que estos libros estas dos ediciones iban en las cajas que él sube a los barcos de la flota ¿esto qué significa? que Juan Leonardo está financiando estas ediciones para venderlas en la Ciudad de México para venderlas en Nueva España y justamente este ejemplo nos permite hablar de esta interdependencia que hay entre los impresores de Sevilla los cargadores de la carrera de Indias y el mercado americano es decir no se pueden separar estos tres elementos y podemos ver también este caso de Juan Leonardo ejemplifica muy bien como algunas imprentas de Sevilla sino es que la mayoría trabajaban a gran velocidad para publicar estas ediciones que se iban a mandar inmediatamente a América no son ediciones que vayan a venderse localmente o que vayan a estar circulando ¿no? que tengan salida en las librerías sevillanas sino que están hechas especialmente para el mercado nuevo hispano y el mercader se va a encargar de financiar de poner el dinero de poner el insumo incluso el papel y de llevarla y distribuirla en México entonces aquí vemos la importancia ¿no? este ejemplo nos permite insistir en la importancia que tuvo el mercado americano y bueno es algo que se señala en todas estas investigaciones sobre el comercio y sobre la librería ¿no? en general la imprenta la importancia que tuvo el mercado americano el mercado nuevo hispano en este caso para el desarrollo de la imprenta sevillana y de la imprenta en general en Castilla ¿no? entonces en el caso particular de las imprentas de Andalucía y de Sevilla la salida más importante era el mercado americano y aquí tenemos el ejemplo aquí tenemos en este caso nos permite ver cómo funcionaba este negocio aquí tenemos otro ejemplo de otro impreso que financia Juan Leonardo Malo Manrique aquí ya aparece su nombre completo se publica en la imprenta de las siete revueltas y esta tanto esta obra como la anterior esta que tenemos aquí las reflexiones máximas es muy probable que se las encargaran los jesuitas a Malo Manrique es decir aquí en este caso es una reimpresión de una obra de Florencia pero también sabemos que Malrique financió una reimpresión del zodíaco mariano y de otros textos que son de autores jesuitas o que están muy vinculados a la enseñanza jesuita no va a ser casualidad que años después nos encontremos en las listas de libreros que levanta la inquisición de México el nombre de Juan Leonardo Manrique como propietario de una bodega de libros justamente en la calle de la profesa aquí tenemos aquí les muestro un mapita que hice hace ya tiempo tengo que actualizar pero me permite mostrar cuál era la situación del comercio librero en la Ciudad de México en los años en que Manrique está haciendo está digamos trayendo sus cargamentos tenemos en rojo las imprentas librerías las imprentas que algunas vienen desde el siglo XVII las librerías propiamente dichas o sea es decir que no tienen imprenta que ya son establecimientos dedicados exclusivamente a la venta de libros y los pequeños cajones sobre todo en el mercado del pariano Juan Leonardo más o menos a mediados del siglo aparece en listas de la Inquisición como dueño de una bodega de libros en la calle de la profesa así que bueno nosotros no es casualidad que se establezca en este lugar creo yo habría que hay que indagar todavía mucho más sobre su relación con los jesuitas pero bueno el hecho de que estuviera costeando estas ediciones de autores jesuitas autores no hispanos jesuitas ediciones que encontramos en los fondos de colegios jesuitas ¿no? pues no es no es una casualidad y eso fue una práctica muy común de impresores y libreros en esta época no solamente en la Ciudad de México sino en la propia Sevilla yo creo que de ahí se tomó el ejemplo digamos este saber hacer de los libreros e impresores novohispanos ¿no? muchos de ellos de origen castellano pues reproducían estas mismas prácticas ¿no? establecerse al lado de los conventos de los colegios porque pues eran constituían su principal mercado ¿no? los principales lectores y en el caso de Juan Leonardo él se establece al frente de 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 la casa profesa donde pues él tenía relación con algunos de los padres de 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 la profesa sabemos que Juan Leonardo hizo bastante fortuna ¿no? en esta flota de 1732 llevó una gran cantidad de libros además de de otras mercancías que se dedica a distribuir en los siguientes años no regresa al año siguiente como había venido haciendo en los anteriores se queda en la ciudad de México la flota se regresa al año siguiente en 1733 pero ahí se queda y pues una hipótesis de por qué no regresa es justamente eso llevaba tal cantidad de mercancías era tan grande el volumen de su comercio que no le dio evidentemente no le iba a dar tiempo de despacharla en un año y decide quedarse para pues terminar de venderla cobrar las deudas anteriores de otros de otros años etcétera y qué bueno que no se embarcó porque la flota de 1733 naufragó en la Florida solamente se salvó un barco todos los demás se hundieron no por las que no fue por las guerras sino por un huracán que les agarró después de salir de La Habana y a raíz de esto Juan Leonardo publica y financia una edición y por primera vez se toma la licencia de escribir la dedicatoria de esta edición no recuerdo bien el nombre no se las puse aquí se las se las debo pero recuerdo muy bien que él hace alusión en esta dedicatoria a haberse salvado del naufragio si él se hubiera embarcado al año siguiente en esa flota muy probablemente se habría muerto en el mar entonces hasta qué punto esto lo orilla quedarse ya definitivamente en México pues no lo sabemos bien yo pues no sé suelo quizás aferrarme un poco más a a las fuentes y a datos más concretos la cuestión psicológica y emocional de los individuos se nos escapa pero bueno creo yo que también una explicación es justamente lo que les contaba tenía ya tal nivel de comercio que no era fácil que se desatendiera de esta responsabilidad y regresara a a España entonces bueno entre eso y quizás el susto de saber que pudo haber muerto en el mar pues él se queda y el hecho de que de que haga alusión a este este evento al haberse salvado de naufragio pues sí 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 nos nos permite pensar o suponer que que tuvo cierto ya cierto reparo en volver a viajar además pues ya ya era para ese momento un hombre mucho más más grande de edad sin embargo parte de su fortuna la va a destinar a pagar esta iglesia del santo cristo y a partir de 1743 Juan Leonardo empieza a mandar dinero a la jal a través de un de un apoderado y de este año de 43 hasta más o menos 58 él va a estar enviando dinero a Arajal para que se construya esta iglesia además va a enviar este óleo anónimo de la Virgen de Guadalupe que originalmente estaba en la capilla de San Luis una de las dos capillas laterales de la iglesia pero que recientemente lo encontramos en el lo movieron al ay se me fue el nombre al a la sacristía perdón lo movieron a la sacristía ahí es donde encontramos este óleo que está pintado probablemente a finales del siglo 17 pues es uno de los típicos hubo muchísimas pinturas de la Virgen de Guadalupe y se enviaron muchísimas a la península y Juan Leonardo envía esta esta pintura para la iglesia del santo cristo y también manda entre otros objetos litúrgicos envía una araña de plata no es esta es muy parecida a esta pero les muestro más o menos para que se hagan una idea esta lámpara de araña la que fue fundida en 1743 cuando se involucra en la reconstrucción de la iglesia y Rafael Martín describe un poco esta lámpara y dice que tenía los tornillos con caritas de ángeles y estaba quintada la plata o sea tenía sellos etc entonces durante todos estos años estos años cuarentas Juan Leonardo está gastando parte de la riqueza que hizo en la carrera de indias en su propia villa natal enviando estas cantidades muy importantes de dinero para la construcción de la iglesia y qué pasa que en algún momento él deja de pagar de enviar dinero porque al parecer estas donaciones empezaron a generar conflictos entre otros de la orden que estaba también a cargo del hospital y quisiera para leer una carta que él escribe en donde él se disculpa al mismo tiempo que reclama haber gastado todo este dinero y que la obra no se termine no se haya terminado y que no se hayan cumplido con los plazos que le prometieron escribe Juan Leonardo a consecuencia de la que por principal y duplicado escribía vuestra merced el 21 de marzo del año pasado de 53 54 cuando escribe esta carta debo decir que así como insinué estaba imposibilitado de remitir dinero para la conclusión de la fábrica de la iglesia sin más recurso que la recaudación de los caudales que tengo fuera a que me aplicaba eficazmente ahora me hallo más imposibilitado y con menor esperanza de lo que tengo fuera por algunas malas noticias que he tenido porque parece que en todas partes se ha puesto malo el comercio y se espera se ponga peor y es interminable el dolor que me asiste de que no esté concluida dicha iglesia y que antes se hubiera derribado la vieja siendo que así que cuando me escribió don Manuel Tentor se intentaba derribar le escribí que no se ejecutase así es decir que no tirara la iglesia vieja hasta que no hubieran concluido primero la nueva y colocaran en ella al señor de la misericordia después más adelante su carta dice para mí ha sido otro dolor más que sensible y no estando en mí la falta de la conclusión de dicha iglesia y siendo mi voluntad tan adelantadísima a su conclusión aunque sus costos fueran mucho mayores espero que la divina misericordia espero de la divina misericordia recibir a mis buenos deseos y como si hubiese concluido y visto con el escrúpulo que nos vino de que quizás hubiera servido mejor al señor haciéndole este obsequio en otra parte donde hubiera habido mucha paz y no una discordia que de esto hubo hay abundancia y falta lo primero y de que se desagrada mucho el señor su divina majestad lo remedia y disponga todo como fue para su mayor gloria es decir que él deja de enviar dinero porque probablemente se estaban había una suerte de malversación del dinero la iglesia no se terminaba de construir cuando él deja de enviar dinero todavía le faltaba el techo y hubo bastantes conflictos con este dinero que él enviaba y al grado que él dice bueno ahorita el comercio no está muy bien ¿no? quizás era un poco un pretexto para decir ya no voy a enviar más dinero porque al final él pues con mucho dolor dice mejor me hubiera gastado este dinero en otro lugar y no allí ¿no? si habría sabido que provocaría tantos problemas ¿no? entonces bueno con esto quiero cerrar esta charla leyendo un breve cierre Juan Leonardo Malmanrique fue un comerciante longevo su actividad en el comercio de libros se prolongó durante casi medio siglo pasó una parte importante de su vida viajando entre su villa natal Larajal y Sevilla y en las flotas de Nueva España entre los puertos de Cádiz y San Juan de Ulua una vez desembarcado en Veracruz recorría un largo camino hacia Jalapa y de allí a Orizaba es muy probable que parara en Puebla unos días antes de continuar su viaje hacia la Ciudad de México su destino final quizás en alguna ocasión viajó al puerto de Acapulco para comprar mercancías en la feria y embarcar algunos lotes no lo no lo sabemos bien pero sí que en ocasiones envió libros a Manila también a Buenos Aires y a la provincia de Caracas durante 22 años Juan Leonardo al igual que otros indianos arriesgó su vida su fortuna y la de otros mercaderes en la navegación atlántica en un periodo crítico de la historia del imperio español un periodo en el que las guerras que se libraron en los mares no garantizaban a los pasajeros y a los comerciantes llegar a salvo o con buena salud en 1733 Juan Leonardo se salvó de naufragar salvó la vida pero nunca más regresó a su patria hasta donde sabemos vivió el resto de sus días en la ciudad de México administrando su bodega de libros en la calle de la profesa y sin lugar a dudas añorando los campos de la Baja muchas gracias por su atención muchas gracias Olivia por tu presentación tan completa desde luego que tienes muchas preguntas por ahí está la pregunta de la maestra Mercedes Salomón que la tendremos próximamente y por ahí está también la doctora Verónica de León que también la tendremos en la próxima sesión pero la maestra Tere Matagüenas será quien te haga saber estas preguntas muchas gracias ya perdí las preguntas pero ahorita las encontramos lo que sí he recibido es como muchas me ha llegado a mi correo de la Ibero muchas quejas de personas que no pudieron entrar porque se nos se nos agotaron los 200 lugares y nos piden a ver si podemos poner para la próxima más ay Dios mío si me ayudas Rubén no encuentro las preguntas hay harta felicitación y la pregunta que yo iba a hacer es que cuántos libros les caben a las cajas pero como ya dices pues depende del libro el tamaño el estado y demás hay una pregunta de José Fernando Benitos que dice dadas las actividades realizadas por Malo Enrique podríamos definirlo no sólo como financiador y comerciante sino también como un editor o proto editor ¿juntamos preguntas o voy contestando? como tú me digas bueno en lo que encontramos las otras ya encontré una si quieres dice usualmente en casi toda la sociedad existen prácticas fuera de ley se comprende y que por dificultades bélicas interrumpe el abasto de papel pero en los territorios americanos no hubo pequeños talleres en los que se elaboraran este producto de manera clandestina y la otra de Juana Herrera pregunta que qué tan valioso era un cargamento de libros en comparación con un cargamento de semillas telas etcétera me refiero si era muy codiciado y si interesaba por el robo de la piratería mira aquí está otra de él la maestra Mercedes Salomón dice en el comercio de libros ¿qué pasó con los primeros libros impresos de México? ¿Hubo un control similar circulación hacia la península o no fueron tan atractivos? a ver voy contestando esas porque se me van a olvidar este la primera sobre si se podría considerar a San Leonardo un editor pues podríamos decir que sí lo que pasa es que a ver el término editor es un término que se empieza a usar ya en el siglo XIX digamos el equivalente para la época moderna sería mercader de libros pero digamos el mercader de libros lo que hace es pagar una edición que considera que va a tener buena venta o bien también pagan ediciones para hacer reelecciones de interés ¿no? por halagar a alguien o por algún vínculo económico político y después se encarga de la distribución digamos que sí o sea a ver editores involucra ya un proyecto más complejo una elección de determinadas obras y autores aquí podríamos decir que sí hay un poco esa parte ¿no? en el sentido de que él conoce bien el mercado conoce cuáles son las obras de buena venta ¿no? o sea tiene este conocimiento y por eso decide editar cierto tipo de libros que sabe que se van a vender bien en México ¿no? o en Nueva España podríamos sobre todo pensarlo más bien yo diría como mercader de libros ¿no? como financiista y y si quieren usar el término aplicar el término editor para este momento pues también se vale pero sí es digamos Juan Leonardo a diferencia de otros cargadores de libros ¿no? hubo otros cargadores que llevaron muchos libros pero no se involucraron a este nivel o sea no sabemos que ya sus nombres aparecieran en en las en las portadas de libros ¿no? que ellos nos están pagando entonces es un caso digamos no es único pero sí no es no es no es muy común en este periodo ahora sobre el papel el papel era el papel sellado era un monopolio de la corona y que es el papel que se usaba en las oficinas digamos para todo el gobierno y los trámites pues se llevaban un sello con un precio y el papel que usaban las imprentas que usaban las personas para escribir generalmente ese papel venía de Europa incluso España hasta mediados finales del siglo 18 que ya empezó a establecer fábricas muy importantes de papel este siempre dependió de de insumo de Italia de Francia sobre todo ¿no? no fue digamos autosuficiente en cuanto a papel y por ende tampoco las colonias ¿se producía papel en Nueva España? me parece que sí había molinos papeleros pero era papel de estraza para el comercio no era papel para imprimir ¿no? entonces si este fue un insumo que no podría decir que al 100% pero que quizás sí siempre vino de fuera no sé si con eso contestó a esa pregunta luego había otra de los cajones ah bueno son de cuántos libros cabían pues dependía pero más o menos ahí está estimado pero puede puede variar mucho ¿no? el precio ya me acordé ¿cuánto valían los a ver Pedro Rueda sí pudo trabajar este aspecto del libro de cuánto invertían los comerciantes en estos cargamentos de libros porque su trabajo está centrado en la segunda mitad del siglo diecisiete y en ese momento digamos la manera de cobrar impuestos permitía reflejar ese dato es decir el valor de las mercancías en el periodo que ya en el siglo dieciocho ahí empiezan a haber reformas importantes en la carrera de indias y una de esas reformas tiene que ver justamente con los impuestos entonces como había mucha evasión fiscal y mucho fraude porque se cobraba impuestos digamos por el valor de la mercancía un porcentaje del valor de la mercancía entonces lo que hacían los comerciantes era declarar un valor mucho más bajo para pagar menos impuestos una manera de remediar esto fue haciendo que las mercancías pagaran por el volumen que ocupaban en el barco por otra manera de cobrar impuesto entonces esa en los registros de navío ya desaparece ese dato se sabe cuánto pagaban por el número de palmos que tenían los bultos pero ya no sabemos cuánto valían los libros eso digamos se podría saber con fuentes adicionales había de todo había cargamentos o sea puedo decir que en general había cargamentos muy costosos porque traían libros en folio importados a lo mejor de Francia de los Países Bajos ediciones en latín libros muy costosos ¿no? incluso ya encuadernados y encuadernados con encuadernaciones de lujo pero había también cargamentos de impresos sueltos de comedias de estampas de folletos religiosos de devocionarios que eran impresos pues muchísimo más baratos o sea también depende de qué tipo de libro de impreso de dónde viene o sea pensar que también el libro se encarece a medida que su distribución se complica siempre va a ser mucho más caro traer un libro desde Amberes a traerlo de Sevilla o a traerlo de Puebla ¿no? ya hablamos de la Ciudad de México entonces también el asunto de la distribución encarece muchísimo al libro y bueno pues eso son esa parte digamos la economía del libro es bien complicada de estudiar ¿no? en general en toda la economía no hispana pero para el libro es muy complicado hay que tomar en cuenta muchos elementos incluso este de la encuadernación bueno aquí hay algunas preguntas más yo voy a meter una mía ¿cómo seleccionaban los títulos? eso sería una o sea o eran o sea ¿cómo los seleccionaban los editores? ¿era por este por demanda los que más demanda tenían en España? los que serían más los que le gustaban los que sobraban pues es como una 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 pregunta otra es ¿qué pasó con los libros impresos en México? estos iban hacia España y la otra es que si la NAO de China traía y llevaba libros a ver sobre la primera ¿cómo seleccionaban los títulos? podríamos decir que en general el comercio los libros que iban de España Nueva España la mayor parte de los libros eran de temática religiosa lo cual no es una sorpresa ¿no? esto empieza a cambiar significativamente hacia finales del siglo 18 pero todavía mediados del siglo el libro religioso los libros de liturgia es decir para la misa que usan los sacerdotes las obras de agiogramas y las de santos libros de devoción crónicas etcétera forman la mayor parte de los lotes también la literatura la literatura de los siglos de oro siguió teniendo muchísimo éxito pues hasta finales del siglo 18 entonces siempre vamos a encontrar a todos los autores del siglo de oro ¿no? autores dramaturgos poetas ¿no? novelistas en los cargamentos ¿no? esta literatura de entretenimiento y libro religioso todos los bestsellers ¿no? religiosos autores granada los místicos arbiol ya para el siglo 18 etcétera ¿no? y la liturgia que bueno era fundamental y que pues estaba la distribuían los monjes del escorial y se producía principalmente en ardex ¿cómo seleccionaban los mercaderes? los mercaderes trabajaban por lotes ¿no? digamos formaban un lote de de un poco de todo de lo que sabían que se iba a vender siempre generalmente me preguntan qué pasaba con el libro prohibido y me adelanto un poco señalar que el libro prohibido sí podía ir en estos cargamentos revuelto con los libros autorizados ¿no? porque además había muchísimas obras prohibidas ¿no? por cualquier o sea incluso religiosa lo más inocente que nos podamos imaginar a veces estaba prohibido ¿no? desde eso hasta Voltaire ¿no? ya sería como el top de lo prohibido pero el libro prohibido circula por otros canales más entre creo yo entre particulares a través de redes como más discretas pero no lo vamos a encontrar así ¿no? lotes quizás en el 16 cuando hay muchas prohibiciones de Biblia sobre todo ¿no? los 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 mercaderes llevan lo que se va a vender lo que también está de moda lo que están demandando los conventos los colegios los estudiantes ¿no? eso es eso es lo que lo que embarcan y a veces sí llevan estos pedidos ¿no? estas ediciones por ejemplo que están hechas ex profeso para la ciudad de México para probablemente de las escuelas jesuitas ¿no? también existen eso ese tipo y pero decir que los mercaderes se especializaban en un tipo de obras como tal o en un autor pues no ¿no? más bien ellos lo que buscan es le apuestan a lo que saben que se va a vender ¿no? lo que están los bestsellers digamos ¿qué pasaba con las imprentas de México? y México llegaba lo que se imprimía en Nueva España España muy poco ¿no? la imprenta no hispana producía sobre todo para el consumo local claro que hubo excepciones y una bueno más bien autores que se leyeron pero que terminaron imprimiéndose fundamentalmente en la península pues tenemos el caso de Suarjuana y vamos a tener una charla con Jorge Gutiérrez Reina justamente sobre el tema que es muy muy interesante quizás en algún punto circularon algunos villancicos impresos de Suarjuana hechos de Nueva España llegaron pero más bien por medio de particulares a España pero los editores españoles en cuanto Suarjuana empezó a ser un éxito ya en vida la empezaron a editar y ella misma procuró que sus obras se editaran en España entonces generalmente no digamos que el impreso si llega llega por otras razones pero no llega así para la venda es excepcional y creo que hasta ahí fueron esas tres preguntas perfecto si después muchas preguntas no sé si tengas algún correo Olivia que les puedas compartir para que te contacten más adelante de una manera más sí sí lo escribo ahí anda el chat ese es en mi correo ahí me pueden escribir bueno para no atormentar tenemos gran cantidad de felicitaciones muchas gracias ahí dice que gracias a Dios que te hiciste fanática de Juan Leonardo porque nos has comunicado esa pasión que tienes por este por este editor o este comerciante de libros o este librero como le quedamos decir y que nos da un poco luz de cómo era complicada la venta de la llegada de los libros en Nueva España y por qué eran tan apreciados y también nos explica un poco por qué muchos de ellos han llegado a nuestros hasta nuestros días por este cuidado que se tenía con estos libros que a lo mejor pertenecían a familias de dinero que se pasaban de padres a hijos y que bueno ahora gracias a Dios en muchas de nuestras bibliotecas los tienen y se pueden estudiar y se pueden y se pueden ver hay gran cantidad de felicitaciones ya si nos si la doctora nos pone su correo ya podemos hacerle un conjunto de las preguntas para no agotarla porque lleva hora y media hablando este entonces además hoy en la mañana fue un poco caótica porque tuvimos que salir de nuestras oficinas con el simulacro ayer nos asustaron con un temblor entonces este pues no sé doctora si usted quiera hacer como un último comentario antes de que el centro de estudios la el centro de estudios de historia de México la Ibero y Luna den por terminada esta de verdad apasionante plática que nos ha dado pues muchas gracias a todos me encantaría seguir respondiendo preguntas creo que es la parte que más me gusta las preguntas porque nos permite recordar cosas que luego no decimos en las charlas se van quedando ahí pues sí creo que siempre estos como que acercarse a la vida de un personaje yo creo que para cualquier tema es muy apasionante y te permite profundizar de otra manera o sea tener siempre estas perspectivas amplias pero siempre falta ese acercamiento a los individuos y creo que acercarse a estos estos personajes nos permite como captar esa dimensión humana y entender un poco mejor lo que lo que implicaba en esta época llevar libros que estos libros como como dices que por fortuna estén en las bibliotecas también sobrevivieron porque se guardaron en todas estas acervos de colegios y conventos que vamos a este tema que se va a tratar bastante aquí y hay otros temas fascinantes toda esta parte de de la censura de ya que pasa una vez que estos libros están en los acervos pues esa es otra historia la propia historia de los libros que nos irán contando también nuestros colegas y pues nada más agradecerles a todos su presencia que se permanecieran durante hora y media escuchando y invitarlos a que sigan participando creo que es un ciclo muy interesante todos los que van a hablar se han dedicado con mucho empeño a estudiar la historia del libro nuevo hispano y no solamente son saben mucho del tema del que van a hablar sino de muchos otros y pues estos 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 ciclos siempre nos permiten compartir nuestras investigaciones a mí me gusta a mí me gusta mucho divulgar de esta manera el trabajo porque en este caso de Juan Leonardo ir a a la gajal no sé como que se me me sentí mucho más comprometida con el tema y pude entender lo que significaba que él viajara desde ahí digo yo lo hice en un autobús en 30 minutos pero no habrá sido su caso en el siglo XVIII ir desde ahí a Sevilla y de Sevilla a Cádiz y luego pasar dos meses en un barco con la premura de que tiene que llegar a bajar todo pagar deudas después ir hasta la ciudad de México a distribuir los libros todo lo que implicaba hacer eso pues yo creo que solo lo podemos dimensionar si tenemos posibilidad de acercarnos de esta manera a los personajes y a los temas entonces pues les agradezco mucho pues sí doctora ya decía una carta de un jesuita que si quiere saber rezar hazte a la mar o sea de lo que podía causar un viaje que a lo mejor se alargaba de Europa a China o a Filipinas por cuatro años y a la Nueva España por dos ahí con las inclemencias del tiempo pues le agradecemos muchísimo doctora de verdad fue una muy apasionante charla y además este tipo de charlas son muy importantes porque no llegamos la gente digamos que no es experta no llega a los libros o este tipo de libros que luego los investigadores escriben como decía una amiga no escribo para mi mamá sino para que me entienda mi colega hasta que me dijo una amiga que su mamá le dijo por favor antes de que mi amor escriba algo que yo entienda entonces ya decidió que había que escribir para su mamá para que le entienda pero este tipo de pláticas son para todos y entonces si realmente se lo se lo agradecemos y ya nos despedimos no sé si desde el centro de estudios quieran incluir algo y muchísimas gracias pues nada más gracias a todos a nombre del doctor Manuel Ramos Medina el director de aquí del centro de estudios de historia de México de la fundación Carlos de Slim gracias a la maestra Tremata Buena de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y a Olivia Moreno del Instituto de Investigaciones Filológicas gracias por participar en este evento ayudando a esta misión institucional de difundir y nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante bibliotecaros neohispanos con la doctora Verónica de Leo que andaba por aquí pero ya la escucharemos con mucha atención la próxima semana muchas gracias y que tengan buena tarde gracias buenas tardes luego gracias